¡Qué grande, Charlie! 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 ¡Vamos! 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 anın en un libro un disco disco music for the people of Argentina ¡¡Uke de ال**vada ¡Ey vadoo! ¿Se puede pensar a una noche esta esa de las nieve? ¡¿Aессi que es? ¡ sesi !! ¡Gracias! 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 No, no vamos a tocar el Ludo de Levante En realidad no lo vamos a tocar nunca el Ludo de Levante Así que no se cargó ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos estar como Tito, ¿no? Nosotros muy modernos ¡Gracias! 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 Ustedes se cagan ustedes solos Perdónenme, chicos, eh Bueno, vamos a tocar un poco de música Está bien divertirnos, pero Hay límites ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tocar el mendigo Leandén Un tema de David y... ¡Gracias! 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 adimos! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando los días vuelven a deshacer En qué esquina me encontrará ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? 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 ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? ¿Cómo sabrás qué es lo que quiero? Y en último término, pero digamos en un primer lugar, gracias a ustedes por haber venido. Esto es una despedida. Pero no nos vamos a separar, vamos a hacer como dos, tres hospitales más, así que vamos todavía. Si no se callan, el maestro no se puede concentrar, por favor. ¡Espineta! 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 Un aplauso para Espineta. Y para mi mamá que abrió un almacén de macrobióticos. Y para todos, ¿qué es eso? Bueno, ahora vamos a tocar, después es eso. ¡Espineta! Para mí. No sé, pero es. Si voy a ver, aposente es que me Homo enjoyment. ¡Espineta! ¡Bien, Charlie! 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 ¡Bien! ¡Bien, Charlie! ¡Bien, Charlie! Si así fue, seguro así será 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 Si así fue, seguro así Si así fue, seguro así será Si así fue, seguro así será Si así fue, seguro así será Si así fue, seguro así 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 Si así fue, seguro así